Listo, bien, ya remarcamos, ya comenzamos a hacer el traje, la chazarilla de marinerita. Ahí va muy bien, va hacia acá, después hacia acá. Como por acá se termina su blusa, su chazarilla, ya viene despegando sus bracitos. Recuerden que son chivis, no es el dibujo normal del personaje normal. Si es su versión chivi, tienen que ser muy minis, muy simpaticonas. Ajá, ahí va. Y como por aquí voy haciendo la falda. Un pliegue, otra tabla, un pliegue más de la tabla. Vas, vas que vuelas. Aquí también baja el bracito. Aquí le hacemos la otra manga. Ahí está. Y el cabello lo cerramos acá. Qué bien. Por aquí es la última parte de la hendidura. Andas. Listo. Exactamente la orejita, entonces. La orejita va a ir acá. Los pliegues de la orejita. Listo. Muy bien, simpaticona. Vean. Qué tal. Ahora vamos a dedicarnos a las piernas. Empiezan gruesas y terminan delgaditas. Muy chivis, desde luego. Acá. Su calzado. Qué tal, qué tal. Otro por acá. Otro por acá. Sus medias. O sus calcetines. Sus calcetas. Muy bien. Qué tal. Vean. Su calzado. Listo. Ahora remarquemos un poquito nada más y ya. Acá vemos. Sus calcetas son oscuras. Esas vamos a poner oscuras. Estas. Como le hago hasta la costura De las calcetas Miren Como este personaje Y casi del mismo tamaño Solamente que el cabello Está un poco más amplio Y por aquí viene Estando Un gallito Eso, un gallito Andas Su querido amigo Chicanucu Muy bien Un poco remarcamos Para que se note en la fotografía Listo Comenten, compartan Y todo lo demás Por de ellos Listo Yeah Ah, pero hay que remarcar bien el ojito Es oscurito, vean Muy bien Ya, quedó así Se apagó la cámara Y por esa razón Decidí parar Retomemos el remarcado Como les decía Si agarras el grueso Primero debes darle a los contornos Como es un dibujo amplio y grande Se vale Y así quieres Después le puedes borrar Como digo El lápiz Para que se vea más guay Pero claro Si eres de los que Les interesa guardar sus Sus recuerdos Está muy bien Que lo dejes con el lápiz Para que veas tu esfuerzo Vieron Listo para hacer un sticker ¿Qué tal? Muy bien Ahora con el pequeño Cerremos El interior ¿Vieron? Así ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos muy bien ¿Sí? Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así Vean, tramo por tramo Estamos dando Su remarcón Muy bien Los de dulce Ahí están ¡Tarán! ¿Qué tal? Por de ellos Hasta por aquí Está la clara del ojo El ojo nos está mirando a nosotros Vean Un gran chibi Otro gran chibi Comenten, compartan Y denle muchos, muchos Pero muchos mega likes Pero falta eso, miren Para tener unas calcetas, mis amigos Ya se nos estaba yendo Muy bien Ahora sí La firma también vale Listo ¡Tarán! Otro gran dibujo Otro gran drago ¡Tarán! 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 ¡Tarán!